La rata rubinata era una rata común, pero desgraciadamente para ella de común no tenía nada. Sus orejas eran grandes, la cola muy larga y el pelo. Ese era su problema. El pelo le crecía rojo carmesí. Por eso le habían puesto rubinata, porque era colorada y brillaba como un rubí. Un color precioso para un anillo, pero trágico para una rata de la alcantarilla norte, donde todas las demás ratas tenían los pelos tiesos y oscuros, color gris sucio, color ala de mosca o color papa hervida. Ninguna rata quería salir con ella a horgar la basura en los basureros del barrio, y solo porque era de un color distinto. Cuando la veían, la insultaban y se burlaban de ella. ¡Limpieza de rata! ¡Vete de aquí! Le decían que era limpia, que olía a jabón, que se ponía perfume y que su pelo era suave y sedoso, pues en la alcantarilla norte, las ratas se distinguían por ser las más sucias, asquerosas y apestosas, pues no se lavaban nunca, y el agua y el jabón les daba pánico. Y a la pobre de rubinata le cantaban, ¡Rata rubinata, tómate con patas! ¡Rata rubinata, tómate con patas! Una madrugada se oyó un gran ruido a la entrada del agujero de rubinata. ¡Qué extraño! ¿Quién podría ser, si no tenía amigas ni amigos? ¡Era la policía! ¡Abre rubinata! ¡Es la policía ratonera! ¡Estás detenida! ¡Sal inmediatamente! ¡Te no he hecho nada! ¡Soy inocente! Y los policías le pusieron las esposas a rubinata y se la llevaron. ¡Pero soy inocente! ¡Llamen a un ratabogado! ¿Un ratabogado? ¿Un ratabogado? ¡No me hagas reír! ¡A donde te llevamos no hace falta ningún ratabogado! ¡Pero a donde me llevan! ¡Que no he hecho nada! ¡Soy inocente! ¿Que no has hecho nada? ¿Te parece poco ir por ahí con esos ridículos pelos rojos? ¡Vas derechito a la cárcel de la más alta seguridad de nuestra alcantarilla! ¡La prisión de la brillante es resplandeciente! Rubinata sintió un terrible escalofrío al oír el nombre de la prisión. Se contaban terribles historias sobre aquella cárcel, rumores. Pero lo cierto es que hasta ahora ninguna rata había salido viva para contarlo. Se rumoraba que la brillantez y resplandeciente era una prisión espantosa. Que la desinfectaban cada día con jabón y cloro y que la dejaban sin ninguna mancha de polvo, por pequeña que fuera. Pero lo peor de todo es que había un cuarto de baño con una bañera para lavar a las pobres ratas. En la patrulla, a Rubinata le entró un miedo terrible. Más miedo que nunca. Tanto que hasta se ve fue el hambre. Al llegar a la prisión, la encerraron en una celda limpísima. ¡Apestaba desinfectante! Ninguna rata resistía tanta pulcritud. Pero Rubinata estaba tan cansada que sin darse cuenta se quedó profundamente dormida, soñando con su madriquera llena de polvo y basura. Mientras tanto, afuera de la calle, mientras removían la basura en el basurero, las ratas comentaban la detención de Rubinata. ¡Fíjate quién lo iba a decir! Tan ratita muerta que parecía, tuvo que haber hecho algo muy grave para que la tengan presa en la prisión de la brillantez resplandeciente. ¡Y la encerraron por esos pelos que tiene! ¡Lo sé de muy buena fuente! ¡Menudo delito! ¡Esos pelos colorados! A ver, ¿dónde se ha visto una rata que parezca tomate con patas? Entonces intervino en la conversación una rata gris que no se sabía de qué alcantarilla venía. ¿Qué están diciendo? ¿Que han encerrado en la brillantez resplandeciente a una pobre rata solo porque es de color rojo? ¡No puedo creer! ¡Esto no es posible! Todas las ratas se le quedaron viendo, como diciendo, ¿Estás loca? Y dijeron, ¿Pero qué se ha creído esa rata? ¿Que seguro es extranjera? Porque no es de nuestra alcantarilla. ¿Qué haces en nuestra alcantarilla? ¿De dónde eres? Soy Juana Pérez, del periódico de Toluca, defensora de los derechos de las ratas. Y no puedo creer que hayan encerrado a una rata solamente porque es de color rojo y no gris. Y la rata gris se fue corriendo a su madriguera y a escribir un artículo denunciando esa injusticia. Y lo envió a todos los periódicos de todas las alcantarillas unidas. Al día siguiente el artículo salió en primera plana de todos los diarios y todas las ratas de otras alcantarillas le dieron su apoyo a Rubinata. Llegaron muchísimas cartas a la cárcel pidiendo la libertad de Rubinata. Llegaron cartas de todas las alcantarillas de Metepec, Toluca, Lerma y de todo el estado. Hasta Ratón Pérez, Mickey Mouse, Super Ratón, las ratas de las Tortugas Ninja y los ratones de Cenicienta la estaban apoyando. Poco a poco las ratas de la alcantarilla norte empezaron a pensar que tal vez el color de pelo no era la causa suficiente para encerrar a una rata y se sumaron a la protesta pintándose el pelo de rojo. Hasta que por fin liberaron a Rubinata. A partir de ese hecho se creó el Servicio Permanente de Ayuda y Apoyo a la Rata Diversa y la Comisión de Derechos de las Ratas. Hoy en día cualquier rata, sea del color que sea, es bienvenida a la alcantarilla norte y la rata Rubinata es muy feliz y viaja por todas las alcantarillas unidas vigilando que se respeten los derechos de las ratas. Gracias por ver el video.